El nariñense que hoy promociona el país a través del grupo musical Chinastía Vallenata llegó al otro lado del mundo gracias a una beca académica con la posibilidad de un empleo que logró establecerlo y radicarlo en ese país. Hoy se convierte en el embajador de la música nariñense y colombiana. Es un proyecto nuevo, apenas llevamos seis años en eso, después de un tiempo de vivir en otro país a uno le dan las ganas de hacer algo, de representar a su patria, de representar a su gente y como el vallenato es el ritmo que representa Colombia, entonces por eso escogimos el vallenato. Y después de eso también hemos hecho otros ritmos para representar a las diferentes regiones geográficas de Colombia, hemos hecho carmentea en chino para representar a los llanos, la guaneña en chino para representar acá el suroccidente colombiano, tenemos salsas en chino para representar al valle del Cauca y así seguiremos con otros ritmos, para que en cada oportunidad los chinos puedan apreciar, puedan degustar mejor nuestra música y conocer un poquito más de nuestra tierra. El carnaval de negros y blancos también ya se conoce en China. Los chinos conocen un poquito más de nuestros carnavales, ojalá sigamos en este camino haciendo cosas más grandes, más bonitas, que cada vez vengan más chinos, no solamente de turismo, sino también queremos hablar con el embajador que ya nos conoce, es amigo nuestro, para que ojalá en los próximos carnavales traigan una comparsa china con el baile del dragón. Y también tenemos la expectativa de que si pueden traer a nuestro grupo para que vengan las chinitas a tocar la guaneña en chino con sus instrumentos y que les demos la oportunidad a ellas de conocer nuestras cosas autóctonas, que prueben el cuy, que se tomen un hervido, y todo esto cuando ellas vuelvan allá van a hacer noticia, las van a entrevistar y van a tener la oportunidad de hablar y de contar un poquito de lo nuestro, esa es la idea, cada vez hacerlo más grande. Héctor comenta que traducir una insignia regional como lo es la guaneña al mandarín fue todo un reto, es como volver a componer la canción. Es difícil, es como volver a componer, porque imagínate que ahora hay aplicaciones de traducción, que tú pones el texto y eso te lo traduce en un segundo, pero cuando ya lo vas a cantar esa traducción ya no encaja, hay muchas cosas que no encajan vocalmente, fonéticamente, por largo de las frases o de las palabras, hay muchas cosas que no encajan, entonces uno tiene que coger esa idea y volverse a inspirar, volver a crear una nueva canción. Afortunadamente con la guaneña, fíjate que en China también existió una guaneña, o sea, también existió esta heroína.